Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por ¿A partir de qué fecha Banco de Vivienda solicitará el PIN de su tarjeta en el momento de hacer compras en comercios? A partir del 1 de mayo del 2022 empezará a regir la norma de que para compras superiores a 30 mil colones con las tarjetas de débito y de crédito de DaVivienda se solicite el PIN de 4 dígitos Este PIN es el mismo que se utiliza cuando vamos a retirar dinero de los cajeros automáticos En DaVivienda nos hemos preparado desde el año pasado aplicando procesos fáciles, amigables, sencillos para que los clientes que no tenían ese PIN lo soliciten Es muy fácil, a través de nuestra banca en línea lo pueden realizar Es presentado por Economía Hoy Democratizando la educación financiera